Un día de todos los santos, especialmente duro en la comunidad guatemalteca de Cambray 2, donde hace justo un mes, un deslave sepultó un centenar de viviendas y terminó con la vida de 280 personas. En el cementerio de Cambray 2, a las afueras de Ciudad de Guatemala, este día de todos los santos, es especialmente conmovedor. Sus muertos son demasiado recientes. Hace justo un mes, el deslave de una montaña sepultó un centenar de viviendas de esta humilde comunidad. Según cifras oficiales, 280 personas murieron y 70 continúan desaparecidas. Desde el Camposanto puede verse el lugar de la tragedia. El gobierno lo declaró inhabitable y reubicará a los supervivientes en un poblado aledaño.